Alcemos nuestra voz Siempre en unión Siempre al compás Cantemos y Nuestra canción Alerte hermanos Siempre fiel a tu promesa Siempre fiel a tu patria Fiel a Dios Al servicio de los hombres Cifrarás todo tu honor En la alegría del pueblo En tu pecho brillará La flor de lis, la flor de lis Y en tu alma buscarás Siempre servir, siempre servir Rejarás cada día en tu camino La señal de tu diaria buena acción Para que veamos siempre que en tu marcha Hacia Dios has dejado bien Este mundo que has vivido con amor Mucho mejor Así serás siempre feliz Así tendrás la flor de lis Que acampará en tu corazón Sí, alerta hermanos Nunca dejes el sendero De la cumbre al servicio del esfuerzo Defendiendo con tesón, valentía y con amor Al humilde que te pide protección Caminando encontrarás Caminando encontrarás El ideal, el ideal Y luchando buscarás Siempre triunfar, siempre triunfar Tu ilusión estará en las estrellas Y tu cuerpo en la noche junto al fuego Siempre alerta, nunca sigo Porque así, hermano Scar Podrás admirar La belleza de este mundo Que el Señor nos quiso dar Así serás siempre feliz Así tendrás la flor de lis Que acampará en tu corazón Sí